Música Oye, cuéntanos un poquito acerca de como vas con tu carrera ahorita y como está ahorita el público apoyándote Super bien, gracias a Dios, estoy ahorita cocinando un discazo de norteño banda, muy bueno Y bueno, promoviendo una canción que se llama Amor Infiel, con Martín Ayala y su grupo Terrayaki Un temazo norteño así, para ellos y contra ellos Puro Sinaloa Puro Sinaloa ¿Qué le manda su mensajita a Donald Trump? No, pues ese señor no se merece ni mensajes ya, o sea, ese señor ya está frito y muerto y enterrado Y él solo, él solo, él solo realmente se ha encargado de fregar su carrera política Y bueno, uno no puede ir por la vida lastimando a gente para poder lograr y alcanzar tus objetivos Y él se ha encargado de hacer eso con Hillary Y yo creo que nosotros lo que estamos esperando en los Estados Unidos no es escuchar agresiones ni maltratos Estamos esperando que nos den una expectativa de lo que van a hacer Y Hillary Clinton lo ha hecho pero sí clarito Muy cierto, oye, te quiero preguntar, ¿has escuchado acerca del OTI? ¿El OTI? ¿El Festival OTI? ¡Uy! ¡Del año de la canica! Bueno, pues déjame te cuento, hoy lo vamos a hacer aquí en OTI USA Así que, claro que sí, así que vas a estar invitada Así que mándale unos saluditos a la cámara Y vienen muchas sorpresas para OTI USA Y pues por ahí vamos a invitarte también Claro que sí, pues les mando un abrazo a través de OTI USA Muchas bendiciones Y bueno, yo sé que hay mucha gente que tiene muchos sueños Cuando entra a un concurso porque a mí me ha tocado Échenle muchas ganas, corazones Bueno, y este saludito también es para el show, el patrón y la muñeca Y banda channel que estamos en vivo también Claro que sí, le mando muchos saludos A banda channel, al patrón y la muñeca Y bueno, bendiciones en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan Y aquí está su servidora Carmen Jara Bye Gracias, mucho éxito Esto es Verónica López, la muñeca para el show, el patrón y la muñeca Y OTI USA, banda channel Aquí estamos, claro que sí Ah, bueno